Las muertes de Jack Pintado e Inti Sotelo, los dos fallecidos en la violenta represión a las masivas protestas acontecidas en Perú en noviembre, cumplieron un mes sin que aún se hayan identificado a los responsables directos de los disparos que terminaron con sus vidas. Pintado de 22 años y Sotelo de 24 fallecieron durante la gran protesta del 14 de noviembre contra el gobierno de transición del efímero presidente interino Manuel Merino, cuyos ministros comenzaron a dimitir en cadena esa misma noche cuando se conocieron las muertes de los dos jóvenes. Los dos manifestantes perdieron la vida tras ser impactados por perdigones de plomo presuntamente disparados por la policía, que trataba de impedir que los participantes en la movilización se aproximasen al Congreso y al Palacio de Gobierno. Pese a que desde sectores próximos al gobierno del expresidente Merino se sugirió que los proyectiles provendrían de armas de fabricación casera disparadas por los propios manifestantes, esto fue descartado por la investigación forense. Según informaron medios locales, de provenir de armas de la policía, los agentes se habrían saltado del protocolo antidisturbios que indica que solo pueden disparar perdigones de goma a las extremidades inferiores para no provocar lesiones graves. Sin embargo, los indicios apuntan a que la policía peruana disparó presuntamente perdigones de plomo y canicas de cristal contra manifestantes y periodistas indiscriminadamente. Fruto de ello, Pintado sufrió heridas mortales a causa del impacto de 10 perdigones de plomo en la cabeza, el tórax y el cuello, mientras que Sotelo sufrió heridas mortales en el pecho. El ministro del Interior, José Élice, aseguró que el gobierno de transición encabezado por el presidente interino, Francisco Sagasti, que sucedió a Merino y calmó las protestas, no se ha olvidado de Inti y Jack.